Nuestros antepasados pasaron 40 años en el desierto después del éxodo de egipto hasta llegar a la tierra prometida bueno en el desierto no hay nada hay un oasis de vez en cuando uno encuentra agua pero no hay agricultura no hay frutos de que se alimentaban nuestros antepasados mientras estaban en el desierto bueno la torá el pentateuco dice de que llovía desde el cielo todas las noches uno amanecía en la mañana y veía algo que se llama man en hebreo maná en español que es es una especie de comida según nuestros sabios uno podía encontrar cualquier sabor en esa comida entonces sobrevivieron porque todas las mañanas encontraban eso delante de sus casas claro había una regla de que uno no podía ahorrar eso o sea no podías guardarlo en tu nevera no había neveras obviamente no podías guardarlo porque se malograba al día siguiente o se sólo podía consumirlo ese día pero el día viernes caía una doble porción de maná porque el sábado no había maná pero ese maná si servía para el día sábado también por eso es que el viernes en la noche el sábado en una mesa tradicional judía hay dos panes porque había una doble porción de maná en el desierto dice el pentateuco que nuestros antepasados se revelaron dicen estamos cansados de este lejen jaque lo que lejen que si pan jaque lo que él es una palabra rara no aparece realmente en otra parte y no sabemos exactamente lo que quiere decir un pan que no nos gusta de alguna manera uno de nuestros comentaristas dice es lejen jaque al cal porque las vocales en hebreo no existen en el texto escrito no se puede leer de diferente manera a cal cal quiere decir el que es muy fácil muy fácil de obtener o sea no les gustó porque era demasiado fácil de obtener todo lo contrario uno quisiera como dicen coger los manguitos bajos así dice así se dice en venezuela porque se revelaron contra ellos de quieren carne quieren otra cosa están cansados de ese pan diario bueno ustedes saben de que el pan en la tradición judía es algo especial uno antes de comer pan tiene que recitar una bendición al igual que comer cualquier otra cosa o sea cuando uno come un fruto hay una bendición que uno tiene que recitar agradecerle a dios en el caso del pan hay una bendición especial porque el pan tiene que ser elaborado tú tienes que tomar el trigo separar la semilla luego triturar la convertirla en harina luego hacer una masa luego hornearlo hay muchos pasos que tú tienes que tomar para llegar a comer pan entonces por un lado tú le agradeces a dios de que te ha dado la semilla que viene de la tierra pero por otro lado tú también te sientes socio tú has trabajado junto con dios o sea el pan tú y dios lo elaboraron en el caso de maná no no tenías que hacer nada ahí está lo comes y se terminó puede ser eso que el ser humano no aprecia las cosas cuando no le dedica trabajo entonces cansaron de ello porque no estaban participando de alguna manera pero puede ser otra cosa también a nadie le gusta que le regalen las cosas que le den las cosas nadie quiere depender de otro o sea ellos sabían dios les está dando pan todos los días pero mañana dios puede decidir bueno no hay más pan que vamos a hacer entonces nadie quiere depender de otra de otro ser entonces la dependencia era demasiado directa con el pan uno no siente la dependencia tanto porque no está trabajando haciendo algo en el caso del del man el maná dependía de dios dios podía decir sabes que no te voy a dar más maná bueno y eso creo que es en realidad la tensión que tiene el ser humano por un lado dios le dio el libre albedío tú puedes hacer lo que te da la gana tú puedes elegir si quieres te levantas si quieres te sientas si quieres estudias si quieres no estudias pero por otro lado quiero que sepas que todo en el fondo sigue dependiendo de mí entonces esa tensión entre por un lado depender de dios y por otro lado creerse independiente de cierta manera es la tensión religiosa de la persona es tal vez porque el hijo se va de la casa mira no quiere depender tanto del padre el polluelo se va del nido porque quiere ser independiente pero por otro lado total independencia en este mundo no existe y a lo mejor es la enseñanza del man tú crees que estás haciendo las cosas por ti solo que tú eres el responsable de tu destino pero llega un momento cuando la naturaleza la naturaleza te enseña mira joven no eres tan poderoso como tú crees hay fuerzas mayores en este mundo entonces esa tensión entre la providencia divina y lo que yo puedo hacer es lo que está en la base de la fe del ser humano